Y hola que tal amigos, en esta ocasión les quiero compartir el deck del mago oscuro, este que se está utilizando con arcana Y pues bueno vamos a verlo Llevo 3 argentos electro Y bueno antes de que se me olvide vamos con el skill maestro de magos Esta habilidad se puede utilizar cuando tengas 2000 puntos de vida o menos Y pues bueno podemos agregar una de estas 3 cartas 1000 cuchillos, ataque mágico oscuro o magia oscura expandida La mejor carta que les podría llegar a salir es el ataque mágico oscuro Para destruir todas las cartas mágicas y de trampa del rival Pero bueno las otras 2 también nos vendrían nice Llevo 2 legión del bufón demoníaco, 2 varita del mago 3 magos oscuros Un ataque mágico oscuro Cortina de magia oscura Estas se las dan a levelear arcana en el nivel 40 Reglas antiguas para invocar a los magos 1000 cuchillos Un agujero trampa exclusa Dos muros de espejo Una pared de destruction Y bueno el torbellino de taqua Si no tienen no se el agujero Pues bueno pueden meter el juicio O juicio de anubis creo se llama No recuerdo muy bien Vamos a buscarla aquí de volada O bueno un controlador de enemigos Lo que ustedes quieran Maldición de anubis Siempre la confundo de nombre Si no metan una maldición de anubis Si les llega a faltar no se Un muro o una exclusa O una pared Lo que ustedes quieran ahí reemplazar Y pues lo demás si Lo vería un poco difícil reemplazarlo Pero si no tienen los electro Que es probable que tal vez no los tengan Pues bueno pueden meter la otra carta Que les da arcana Que es un mago Aquí lo voy a buscar rápido Creo que es A ver vamos a buscarle por mago Aquí está Si no pues bueno Metan al mago oscuro hábil Y quiten un Un sargento electro También si les falta aquí un legión Pues bueno metan un invocador del dragón azul Para buscar a un mago oscuro Y pues les estaría funcionando prácticamente igual De momento pues bueno Yo voy a estar jugando con esta versión Y pues vamos al pvp Para que ustedes vean Que tal funciona este deck La verdad antes lo llevaba también Con una vigilancia Pero si no tienes al mago Pues es una carta muerta Entonces Por eso preferí meter La pared Y bueno pues como pueden ver Estoy en platino 2 En platino siempre la gente Te juega Decks muy extraños La verdad Antes de grabar este video Pues bueno Obviamente lo estuve probando Con diferentes versiones Con La versión de mago oscura Y la piedra del sabio Contra un paisano Con la versión del mago Del caos negro Y pues creo que esta versión Que estoy utilizando Esta versión de aquí del video Es la que mejor me funcionó a mi Pero contra este tipo de decks Como el de Odeon Va a estar difícil Dado que por lo general Son decks defensivos Entonces Va a estar un poco complicado Porque bueno El rival va a esperar A que yo invoque Otro monstruo Por lo general Los decks de Odeon Que son De defensa O al parecer No es de defensa Ok Voy a activar La exclusa Y listo De momento Estamos bien Por lo general Los decks de Odeon Como les comento Se juegan con El golem de lava Y son decks De Estilo defensivos Entonces bueno Vamos a ir invocando Aquí al electro Y vamos a activar La habilidad Y al parecer No tiene nada Ok Voy a atacar Con el electro Y luego con el Bufón demoníaco Vamos terminando Torno Como les comentaba Yo había probado Ya otras versiones Con el mago oscura Y el El mago Del caos negro Pero Pues considero Que esta versión Es la que mejor funciona Ahí está Como les comento Van a hacer Este estilo De decks Ok Y bueno Vamos a invocar Un mago ¿Por qué no? De momento Estos no No me sirven Aquí ya Y aquí es importante Yo no voy a activar El efecto Porque Bueno De momento Pues tengo Otro mago oscuro En la mano Y si me sale La carta Con la que Puedo invocar Un mago Desde el deck Entonces Sería una carta Está muerta Entonces Bueno De momento Estamos bien Vamos a ver Con que nos juega El rival Como ya les comentaba Aquí en platino La gente juega Con decks Demasiado raros Genial Esta carta Me viene en ice Voy a activar La habilidad Porque bueno Ya tengo menos De 2000 puntos Y también Me viene en ice Vamos a activar Y bueno Si no tiene Un kurigo En la mano Prácticamente Ya gané El duelo Voy a activarla Hasta que entre En battle phase Y listo Entonces Bueno La primera ganada Voy a jugar Otros dos duelos Y vamos a ver Con que deck Nos estaba jugando Como les comento Aquí en platino Juegan con cosas Demasiado extrañas Lo común Lo común Es que llevar Por lo menos Otros dos Rayas cielo Y pues tres Conejo Pero Bueno Vamos a jugar Otro duelo Incluso ya tenía Unas repeticiones Guardadas Pero La verdad Se me hace Un poco más Aburrido Estar narrando Repeticiones Y pues bueno Este deck Es relativamente Bueno Entonces No soy tan malo Como para No haber ganado Ningún Ningún duelo Estos que les voy a mostrar Aquí vamos Contra Insector Y pues bueno De momento No tengo Nance Que voy a setear El exclusive Lo voy a utilizar De una vez Ok Vamos a utilizar Las reglas Antiguas Y bueno Voy a invocar El nuevo oscuro Podría utilizar La magia El ataque México oscuro Pero Pues bueno Solamente tiene Una carta Entonces La voy a guardar De momento Y es posible Que tenga Un masivo Morfo O algo Para subirse A los puntos De vida Entonces Si me saco Otra amazonas Si corro Algo de peligro Pero Pues con este deck A veces No la tenemos Que jugar No queda De otra Y bueno Contra Insector También es Es algo Difícil Jugar este deck Porque Por lo regular También se lleva Los Golem De lava Entonces En esta ocasión Lo voy a utilizar Y pues bueno Como ya les había Mencionado Tiene los Masivo Morfo Voy a dejar Que me baje Los puntos Y pues bueno Me vendría Nice Un Buffon Para sacrificar A los dos Monstruos E invocar Otro mago Oscuro Aquí es un poco Difícil Elegir Porque bueno Como ya les había Dicho Los decks Con insectos Se juegan Con el Golem De lava Con dos Entonces Pues me la Tengo que jugar No queda De otra Y pues bueno Vamos a atacar Se está guardando Esa trampa Vamos a ver Vamos a ver Con que nos juega Y bueno En esta ocasión Si me ataca Se voy a utilizar El muro de espejo Como les comentaba Ahí está El golem Y bueno Vamos a activar El muro Y bueno En el siguiente turno Voy a intentar Invocar Otro mago Oscuro Y bueno Pues tendría Que ganar Ya en este turno Básicamente Vamos a ver Vamos a ver La suerte No sonríe Y no Buscaba el ataque Mágico oscuro Pero bueno Con ese Le hubiéramos Destruido las cartas Si Si no No tenía Otro masivo Morpho Bueno Pues podríamos Haber ganado Lo que podría hacer Es sacrificar A estos dos Pero bueno Es muy probable Que tenga masivo Morpho Entonces No lo veo Muy viable Y pues bueno Amigos Mientras el piensa Si activa sus cartas O no Les recuerdo Que estos videos No son para Demostrar Ningún tipo De habilidad Eso simplemente Para que ustedes Vean como funciona Este deck En especifico En este video Y bueno Error de conexión Como les mencionaba Es para que ustedes Vean como funciona El Victoria con remontada Ok Para que ustedes Vean como funciona El deck Bien Pues bueno Una persona promedio Como lo soy yo Y vamos a jugar Otro duelo A ver que tal Supongo Que no tenía Nada boca abajo O le fallo La conexión A él O no sé Pero Bueno Vamos dos de dos Lo que nos toca Tengo que ir primero Así que de momento Voy A ir seteando A legión Y pues bueno Vamos a ir Si vamos a terminar El turno Ok Ya tenemos al Mago oscuro Pero de momento No lo voy a utilizar Quiero asegurarme De tener un poco De control En el campo Y como les digo Aquí en platino La gente juega Demasiado raro Hoy en día No juega Ir adivina Hasta aquí Bueno De momento Es lo que hay Vamos a ir seteando La pared Y vamos a terminar Nocturno Y bueno Voy a utilizar La pared Ok Ya tenemos reglas Antiguas Así que Vamos a irlas Utilizando Vamos a invocar El mago oscuro Y bueno De momento Me voy a guardar Los mil cuchillos Dado que No los necesito Y vamos a atacar Activo la skill Robo el destino Vamos a ver Con que nos juega Y bueno Cuando llegue La leyenda Estaré trayendo Nuevamente El deck Con Bueno Con otros decks Que también Planeo estar subiendo Para ver Que tal nos va Dado que Pues bueno Obviamente Hay más competencia Voy a activar El efecto Para ir por Otro mago oscuro Y bueno Voy a ir por este Voy a utilizar Los mil cuchillos Para atacar Directamente Vamos a ver Bueno Si es que no tiene Un controller O algo ahí Seteamos Z Tacua Y bueno Vamos a atacar Y pues bueno De momento El rival Está pensando Si utilizaron Su carta Que tiene Nuevo boca abajo Y de nuevo Error de conexión Y bueno amigos Como tuve dos errores De conexión Voy a hacer Un último duelo Espero y este Si o me venzan O los venza bien No sé si sea Mi internal El que está fallando La verdad O el del rival Supongo que es el mío Ok vamos contra Alguien de Chile Y bueno Un segundo Ok Pues bueno De momento No tengo Nada Ok Voy a ir seteando La pared Y bueno El torbellino De Tacua Es lo malo También con este deck Se les puede llegar A atorar la mano De momento Pues bueno No tengo nada Con que jugar Y pues bueno El rival Está esperando Que yo lo ataque Es probable Que Sea un Un insecto Come hombres O algo así No Era un Kuribu Y bueno Y bueno amigos Como ya les había mencionado Cuando llegue a leyenda Voy a estar jugando Con este deck Nuevamente Y bueno Con Algunas otras variantes Como Meter magas oscuras O el mago del caos negro Como ya les había mencionado Para que ustedes vean Que tal funciona Y bueno Cuál es el que más les gusta Y les divierte No No sé Cuando quieras Y bueno amigos Aquí parece que el rival Piensa que estamos jugando El campeonato De Duelings Creo que se tarda muchísimo Y bueno Me parece que no tiene nada Le tocó una muy mala mano Vamos a estar utilizando La cortina de magia oscura Para invocar un mago oscuro De modo especial Desde el deck Y bueno Vamos a activar la skill Y si no tiene ni un curivo Y si no tiene ni un curivo en la mano Pues bueno Ya ganamos esto Y pues bueno Y pues bueno fue easy La verdad Entonces pues bueno Ustedes pueden ver Cómo está funcionando el deck Obviamente pues Ya saben que estoy aquí En platino Y aquí mucha gente Juega con decks Medio extraños Pero pues bueno Si ustedes lo que buscan Es divertirse E ir subiendo Un deck Que sea Algo estable Pues bueno Ustedes pueden ver aquí Todos los que he jugado Estas ya fueron Con otro deck Que estuve probando Y pues bueno Obviamente también Va a haber duelos En los que pierda Entonces nada Vamos a ir dejando el video Hasta aquí Como siempre Si te sirvió Y te gustó Me puedes apoyar Con un like Te puedes suscribir Al canal Yo soy Driver Espero que tengas Un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima